Nos vemos en la segunda hora en la trinchera. Qué placer tener al señor presidente de los consultores en línea. Carlos Fara, Carlos, querido, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo va, Carlos? Un placer. ¿Qué dice amigo, querido? A ver, vos sabés que me venía riendo porque se me vino a la cabeza el jingle aquel, ¿te acordás? De Menem lo hizo. Parece que Menem lo hizo y va a ser el próximo presidente del bloque de diputados. Conozco a quien hizo eso también, aparte. Lo conozco totalmente y estuve en el momento que se pensó. Así que mire, no me voy a acordar, que estoy muy grande. ¡Vuelve Menem al poder! Mirá vos. Siempre va a haber un Menem. Qué barba, ¿no? Bueno, no se sabe, ¿no? Creo que de todas las posibilidades que se hablan para la Cámara de Diputados, en principio, digamos, la opción de Martín Menem, que es la que impulsa el propio bloque de la libertad avanza, me parece que forma parte de un esquema de negociación. Así que, por ahora, no se sabe, digamos. Obviamente sí es una posibilidad, pero bueno, todavía está dando vuelta las opciones Randazzo, Ritondo, Pichetto, ¿no? Pichetto. Inclusive, y ahora se agregó, digamos, una alternativa desde el propio bloque libertario. Es imposible no hacer una comparativa con aquellos años, ¿no? Te suena el nombre de Menem, ahora está mi ley, vos decís, bueno, aquella metodología de política de aquellos años, parece que de alguna manera vuelve. Sí, a ver, primero, digamos, la referencia más obvia es esa, porque desde ya recibe una inflación grande, una economía complicadísima, tiene que ser un ajuste ortodoxo porque no queda otra, y porque obviamente va a promover algunas políticas de libre mercado. Hasta ahí las coincidencias, ¿no? El tema es, Menem llegó con una mucha mayor legitimidad, lo votó el 47% de la gente, tenía un acuerdo político para la transición con Alfonsín, porque tuvo que asumir antes, y todo lo que implica, digamos, el peronismo encolumnado detrás de él. Acá mi ley es un interrogante, ¿no? Digamos, tiene que andar juntando pedazos de acá y de allá, a ver si logra alguna masa crítica en el Congreso, que parece bastante difícil. Pavada diferencia, ¿no? Carlos Rolva, que soy, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Un placer. Pavada diferencia, digo, tener todo el aparato del peronismo atrás, cosa que obviamente y claramente mi ley no tiene, y que seguramente va a hacer que la gobernabilidad esté siempre ahí, ¿no? Se va a hacer una palabrita que por lo menos me imagino yo que en los primeros tiempos va a estar muy mencionada por muchos, ¿no? Sí, totalmente así. Por eso, digamos, para mí ahora, más allá de algunos nombres que son importantes, como por ejemplo el presidente del Banco Central, la verdad que para mí lo más importante de todo es qué paquete de leyes va a mandar al Congreso. Porque de eso depende que pueda tener una primera derrota política temprana o no, o si luce finalmente un mileísmo más pragmático, más moderado, más negociador, en donde como siempre, digo, vos pedís 10 para que te den 5. Pero bueno, eso todavía no lo sabemos, ¿no? Porque a priori, digamos, me parece que va a ser complejo. Recordemos un detalle, ¿no? Porque uno dice, bueno, los votos en el recinto de diputados, pero antes de eso vos tenés que formar comisiones que traten los temas. Y en esas comisiones seguramente Unión por la Patria va a pedir ser la mayoría, porque es la primera minoría. Y a partir de eso, si se te caen los proyectos en el tratamiento de comisión, no llega nunca al recinto, ¿entendés? O sea que es bastante más complicado de lo que parece. Claro, es verdad. Escribiste una nota realmente muy profunda y muy interesante de leer. Yo la vi por perfil, ¿no? Y la verdad que, bueno, siempre es un placer leerte. Y hay muchas cosas para hablar de eso. La verdad que me quedé pensando estrictamente en dos o tres cositas. Uno de los graves problemas que tal vez empieza a tener mi ley tiene que ver con algo que ha pasado en estos días y que se empieza a confirmar, sobre todo ayer, en la tarde y en la noche de ayer, el hecho de que los aliados de mi ley, aquellos con los que justamente tal vez empiece a formar o a tener parte de la gobernabilidad de la cual estamos hablando, se divide entre sí, digo, se le divide el aliado. Y eso puede ser complejo, ¿no? Claro, totalmente. Mirá, ayer estábamos repasando con algunas colegas y gente de la política. Si hoy asumiera la nueva Cámara de Diputados, la Cámara tendría 25 bloques distintos. Uf. Lo cual ya es complejo en una situación normal. Imagínate una situación de crisis con un presidente que tiene un bloque propio, cinco por una de las circunstancias. Entonces, por eso, digamos, es tan importante la presidencia de la Cámara porque de alguna manera va a ser el facilitador de que se llegue algún tipo de acuerdo. Una especie de asesor, además de operador político, de asesor del presidente. Para que le cuente al presidente que es lo posible hacer aprobar en diputados que, como sabemos, como son todos temas económicos, quieren entrar por esa Cámara sí o sí. Hay que ver el resultado de todo esto. Yo arrancaba el programa hoy hablando de algunos nombres. Yo, por ejemplo, ponía el caso de Carlos Torrendel, amigo mío. Lo conozco de chiquito. Un tipo que sabe una barbaridad. Una barbaridad, Carlos, de educación. Su vida ha estado dedicada a la educación y, además, es una excelente persona. Pero uno dice, vos podés poner a buena gente, pero todo es muy difícil, ¿no? La construcción de un país mejor, teniendo en cuenta el país que recibís, es complejo, Carlos. Sí, mira, primero, totalmente así. Además de ser una crisis económica, a diferencia del 89 del 2000, también es una crisis de representatividad política. Por eso aparece mi ley. Eso por un lado. Luego, todos sabemos que los procesos de reforma, los procesos de ajuste, funcionan siempre y cuando el liderazgo político con Menem. Pasó con Menem, pasó con Alde. Entonces, ya no fue tan sencillo, digamos, en la situación de Macri. Y ahora, digamos, de vuelta. Yo creo que mi ley se está comportando hasta acá de manera bastante más astuta y habilidoso de lo que uno puede imaginar. Sí, sí. Bueno, después hay que juntar números, ¿no? Y desde ese punto de vista, te diría que hoy el ordenamiento político está en interrogante. No digo que no está, pero por lo menos está en interrogante. Coincido con eso, Carlos. Carlos, vos sabés que yo también analizábamos hoy con Gustavo y planteábamos también esto de que en una de esas estamos descubriendo un muy ley más político de lo que creíamos, ¿no? Inclusive por esta cuestión de, viste, que está diciendo que, ojo, que se puede perder por goleada, ojo, que es muy complicado. Y cuando vos planteás, se puede perder por goleada, sacás un empate y sos heroico, ¿no? Sí, total, total, totalmente de acuerdo. Por eso yo le pongo en las columnas Carlos Salvador Miley. Es verdad. Me parece que no es ningún tonto en ese sentido. Es una persona que sabe de fútbol, porque lo practicó, digamos, más o menos profesionalmente. Entonces, me parece que efectivamente hay dos cosas acá. Primero, que vos vas al Congreso y decís, mira, ahí está mi paquete de leyes, y dices, bueno, le aprobamos la mitad. Bueno, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que le rechacen todo y él diga, ah, bueno, entonces va todo de necesidad y urgencia, ¿no? Claro, eso va a terminar en la justicia, pero por lo menos va a mostrar, digamos, de que al personaje no le van a doblar el brazo, como que se va a quedar cruzado de brazos, digamos, frente a una derrota legislativa. Me parece que va a ser, seguro va a ser, digamos, más duro, no va a ser blandito, ¿no? Me parece que va a ser un personaje que en ese sentido va a saber cómo defenderse. Carlos, la pregunta que te hago siempre, ¿no? Y vos me dirás, Gustavo, yo soy analista político, no mago, no soy mandrake, no adivino. Y tenés razón. Pero a mí me preocupa tanto, Carlos Lacalle, tanto, tanto, tanto. Mirá, a mí, y lo charlamos en una oportunidad, no digo que no me preocupe, pero me preocupa menos. Porque al final, cuando vos, si vos tomás de, digo, simplemente para ir al ejemplo que todos conocemos, ¿no? Los famosos piedrazos entre la reforma previsional de Macri. Los piedrazos estuvieron, pero la reforma salió. Y está vigente. ¿Ok? Porque al final eso es lo que cuenta. Los piedrazos los podés tener uno o dos días, pero la ley es permanente. Entonces, independientemente de si era correcto o no, eso es un detalle, yo te diría, viste que hasta acá, más que algunas expresiones, no hubo mucho oído. Podrían, digo, el 19 y 20 de diciembre van a existir las marchas de rigor, litúrgicas, diría yo, sobre el tema del 2001. No digo que no va a haber lío, pero tampoco eso te impide tomar decisiones. Entonces, digo, no lo veo flojo en ese punto. Vamos a ver, me parece que hay algún, seguramente algunos sectores van a estar un poco más propensos a la negociación, por necesidad, no por no de buena voluntad. Y hasta acá, yo te diría, puede ser un problema, no necesariamente tiene que... O sea, soy cauteloso, no necesariamente, digamos, necesariamente hay que ser pesimista respecto a eso. Vos sabés, Carlos, que te escuchaba, que yo soy, tengo un poco, a ver, soy más temeroso de lo que puede ocurrir en la calle, pero bueno, coincido que es verdad, el ejemplo de las piedras me parece válido. Te quería consultar también cómo analizás, bueno, hemos visto cómo Patricia terminó, termina hoy siendo definitivamente Ministra de Seguridad, y cómo analizás lo que ocurre justamente lo que recientemente planteaba esto de sus aliados, digo, dividiéndose, cómo crees que va a reaccionar Mauricio, Patricia parece que le está poniendo los puntos, llama elecciones, no sé si eso va a repercutir en el gobierno, pero sí está claro que va a repercutir en la alianza de gobierno, ¿no? Digo, Macri no se va a quedar callado seguramente, y hay tres, como vos bien decís en la nota, tres pro distintos, digo, ¿cómo va a plantear esto? ¿o qué panorama puede generar esto, no? Mira, siguiendo, digamos, la máxima de divide, reinarás, es una buena noticia para el ley, porque si vos tenés que negociar con un, vamos a decir, con un socio que tiene más músculo, tenés más dificultades, ahora si tenés que negociar con varios socios minúsculos, me parece que es una ventaja. Al final, está claro que Milley de entrada supo que no le quería, digamos, que no quería quedar preso de una negociación con Macri, que él iba a querer diversificar el riesgo y por eso, digamos, la relación con Schianetti y con otros sectores. Lo acaba de decir Franco, soy de la mañana, fue muy duro, ¿no? con Macri, dijo, Macri no compró acciones de este gobierno, fue terrible y me parece que tiene que ver todo con eso, digamos, donde Milley está viendo que puede meter una cuña, la está metiendo, eso es la verdad y me parece que en eso, bueno, si yo fuera Milley haría lo mismo, sinceramente. Claro, está muy bien. Carlos, como siempre un placer escucharte, abrazo enorme, excelente fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias, Carlos, abrazo. Gracias, Carlos. Carlos Fara, analista político.